Mucho juicio, mucho juicio, que al cantar yo tengo inicio en mi canción Mi monopolio representa, representa, todo senso en esta tierra Si yo pudiera ceder, pero no acepto perder Dominicán es mi fase, es lo que soy y seré De la pente, mantengo y trató de mantenerlo, que ese ser Palazzo de ese acto de yo, yo toda girl Que tono si dental, lo vico earnest Que quiso competir, pero no lo suponga, sir Buong chico, goodbye, a river 30, good night Digo, talipinado, como tecna Aguintos subas, que salen del flow To represent a qui, yo es so short What up, mode on the walk on tar Everybody's so blasted, but what regard Mula su presa, el estadios, we never step Dominicanos, ensinuos, república Si yo pudiera ceder, pero no acepto perder Dominicán es mi fase, es lo que soy y seré Mara, policía, todo el control en los bloques En todo lo que se oponga, kill, motherfuckers Refugees para representar mi proyecto Y Facebook, representación de music Big Bang, no me conduciendo, bombar el estilo Que por lo que se pierdo, no tiene tales territorio que respetar Nadie es representante, pesante ya no es mentira Vamos a llegar a todas las similas ¡Suscríbete al canal!